A esta hora nos trasladamos nuevamente a Rampa 4, Jesús Manzanares precisamente tiene información con la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro, a nuestra patria. Adelante Jesús. Así es Daniela, muchísimas gracias. En las imágenes nuevamente el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, Cilia Flores, la primera combatiente, y el vicepresidente para el área social, Héctor Rodríguez, ya se dispone entonces a subir hacia la Caracas heroica de Bolívar y Miranda, luego de esta gira extraordinaria que le tocó encabezar por varios países de Europa, Asia y Medio Oriente. Y se va, como nos tenía acostumbrado, en su autobús del metro de Caracas, como en los viejos tiempos. Recordemos que justamente los orígenes sindicales del presidente de la República, Nicolás Maduro, fueron en esta importante compañía venezolana, que ahora le pertenece al Estado y le presta un gran servicio al pueblo venezolano, al pueblo de Caracas, el metro de Caracas, y subirá junto al ejecutivo venezolano como tripulantes para la Gran Caracas. Hay, bueno, todo un despliegue, el pueblo se ha movilizado para recibir al jefe del Estado venezolano, luego de esta exitosa gira, que se ha traducido en más inversión social, en más beneficios para el pueblo, y por supuesto, en seguir apuntalando a Venezuela como una de las principales naciones, no solamente como promotora de la integración suramericana y caribeña, sino también como promotora de la multipolaridad. Allí saludamos al jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro Monos, quien ya, bueno, falta poco, pues, para que inicie su periplo hacia Caracas, acompañado de todo el Ejecutivo Nacional, el alto mando político de la Revolución Bolivariana, por supuesto, también el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y es que, sin duda alguna, esta gira ya comienza a tener impacto sobre la vida política de los venezolanos, toda vez que permitió que alcanzar un consenso necesario entre los países de la OPEC para justamente seguir rescatando los precios del petróleo venezolano. Vamos a defender esta revolución porque fue nuestro gran legado y que creemos en esto que nos dio nuestro comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Freya. El jefe del Estado ha hecho hincapié que, independientemente de los precios del crudo, la inversión social se va a seguir manteniendo en nuestro país. ¿Qué me puede comentar al respecto? La inversión social, así es, se mantendrá la inversión social en educación, en salud, no como lo hacía, lo practica el neoliberalismo, sino el socialismo, que en la construcción del socialismo estamos, primero, el ser humano por encima del mercado. La inversión, los precios del crudo bajan, pero la inversión social se mantendrá porque esto es un gobierno, una revolución para el pueblo y del pueblo. Bien, muchísimas gracias. Vemos que el presidente Nicolás Maduro ya está pasando por el punto aquí, ubicado en el Estado Vargas, luego de la gira procedente específicamente de Portugal y que recorrió países como China, Rusia, además de los países integradores de la OPEP. Cabe destacar que el punto final de esta concentración que se va a desarrollar en distintos espacios de la ciudad capital va a culminar en el balcón del pueblo donde el presidente Nicolás Maduro se va a dirigir a todo el pueblo venezolano. Veamos imágenes del presidente Nicolás Maduro Moros luego de esta gira internacional. Gira que comenzó el pasado 5 de enero en la República Popular de China y que culminó el día de ayer en Portugal. El presidente Maduro llega procedente de Portugal, pero además cumplió una agenda de trabajo en China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, Qatar, Argelia. Cabe destacar que el mandatario participó en el foro ministerial de la comunidad de Estados latinoamericanos, caribeños, CELAC. Asimismo, con Rusia acordó nuevas inversiones para la producción de crudo en la faja petrolífera de Lorinoco. Cabe destacar que 30 escuelas se van a instaurar, ciudades educativas se van instaurar en todo el territorio nacional.